¡Mirán, que le estoy comprando! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense como todos los martes. La cultura pasa acá por TVU. ¿Cómo andas, Eli? ¿Cómo andas, Fe? ¿Todo bien? Cinco años diciendo esto, ¿no? La usina cultural. Sí, un cassette repetido. Un montón de tiempo, ¿no? Una vida. Tenemos un programón, Celia, como todos los martes. Pero hoy sí tenemos muchísimos invitados. Sí, exactamente, porque va a estar con nosotros hablando sobre el teatro comunitario y la caterva Pablo Negri. Así que le vamos a preguntar de qué es, de qué se trata esto del teatro comunitario y también qué hacen desde la caterva de Citibel. Lo anunciamos la semana pasada. Venía la gente de la multicultural. Van a estar hablando del culturazo, que es realmente una movida que se viene haciendo hace muchos años. Y acá en el programa la venimos abordando por todos los problemas económicos, sociales y culturales que hay en el país. Y cómo repercute en la cultura de la ciudad. Exactamente. Aparte va a estar Grace nuevamente con nosotros. Qué bien que debutó el otro día. Exactamente, que debutó el otro día y hoy segundo día enfrentando la cámara con los recomendados del Mejor Plan. Y vuelve el rap al Mejor Plan. Va a estar Frankie Quiroga. Vamos a estar entrevistándolo, pero también va a estar dando un show en el último bloque. Así que dos temas impresionantes. No se van a poder mover de sus casas. Exacto, pero ahora tenemos el Mejor Plan en el recuerdo. Una nueva sección que inauguramos apenas empezamos esta temporada. Así que los invito a ver qué hicimos el año pasado. La importancia que tiene para las radios también cubrir los distintos aspectos culturales de la ciudad. Bueno, Estación Sur es una radio con muchísima perspectiva en lo que tiene que ver en derechos humanos, especialmente en memoria. Pero también aquellas personas que integramos Estación Sur. Estamos profundamente convencidos que hay que militar la memoria en derechos humanos. Después de lo que fue la dictadura y los 30.000 desaparecidos y los nietos que faltan buscar, ¿no? Y las nietas también. Más allá de los colectivos culturales, de derechos humanos, también es interesante la articulación que se va dando en las programaciones. Que generalmente son propuestas de otros colectivos, muchas veces, o de otras personas que quieren venir a hacer aire a Estación Sur. No solo de las personas que somos parte de la gestión de la radio. En la que articulan la cultura con la cuestión política. Y me parece que eso se da en un tema interesante que es el hecho de que esas cosas se pueden dar más que nada con mayor libertad en los medios populares. Precisamente porque no tienen esta cuestión de ajustar el cinturón o de ponerse un bozal según qué cosa hay que decir o cuándo es más oportuno políticamente. Bueno, invitados de lujo tuvimos el año pasado en un tema que sigue dando mucho que hablar. Y toda también nuestra solidaridad con los amigos de Radio Estación Sur, sobre todo con Pablo Antonini. Que Santi le iniciaron una causa por una marcha pacífica el año pasado. Sí, se dio diferentes intervenciones, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en el ente de comunicación y también en lugares de medios bastante conocidos. Era un reclamo de parte de diferentes medios comunitarios por cómo se está cercenando los derechos conquistados por los distintos medios, radios, televisión, distintos medios comunitarios del país. Así que es una causa sumamente injusta, porque fue una marcha donde no sucedió nada grave, simplemente era un reclamo del sector de los medios comunitarios independientes. Así que esperemos que no solo la situación de él, sino la de Natalia Vinelli, que también es una compañera, así como otras personas de Barricada TV, solidaridad con ellos para que no siga esta causa adelante. Bueno, vamos a seguir con esto. Bienvenido al programa. Y también le damos, Eli, la bienvenida a Pablo Negri. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. ¿Cómo estás? De la caterva, ¿no? De la caterva de Citibel, exactamente. Bueno, qué lindo proyecto y qué necesario, ¿no? Para todas las comunidades y para todas las regiones. Sí, en sintonía con esto estamos hablando de las radios y la importancia de los medios de comunicación comunitarios, también abordar el arte desde esa concepción, ¿no? Desde el teatro. Desde el teatro y desde este concepto del teatro comunitario. Yo arrancaría introduciendo qué es el teatro comunitario. Bueno, el teatro comunitario es teatro de vecinos. Teatro, básicamente, teatro de la comunidad para la comunidad. Todos los grupos que están dispersos a lo largo de todo el país, porque a la vez formamos una red nacional de teatros comunitarios, están compuestos por vecinos de todas las edades. Entonces, particularmente en la caterva, como ocurre en muchos otros grupos, tenemos chicos de 8 o 9 años, hasta una vecina que hace poquito cumplió 90 años. Bueno, en ese abanico tenemos todas las edades, todas las profesiones, todas las extracciones posibles de donde puede sumarse gente para una construcción colectiva. Y así funciona la caterva y el teatro comunitario en general. Pablo, y para aquellos que no conocen el proyecto, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace? Sí, la caterva nace en el año 2006. Por la inquietud de unos cuantos vecinos de Citibel, 10, 12 vecinos en aquella época, de formar el grupo de teatro comunitario de la localidad. Existía el primer grupo de teatro comunitario en la ciudad de La Plata que se llamó Los Dardos de Rocha, que surgió de un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria. En ese año, en el 2003, vino gente del grupo Catalina Sur, del grupo de teatro comunitario Catalina Sur de La Boca. Son los pioneros, son los padres de la criatura, por llamarlo de alguna manera, del teatro comunitario. Que en ese entonces, tanto Ademar Bianchi, director del teatro comunitario Catalina de La Boca, y Ricardo Atalento, del Circuito Cultural Barracas, salieron a replicar la experiencia en varias ciudades. Y vinieron aquí a La Plata. Bueno, y de ahí surgió el primer grupo de teatro comunitario que fue Los Dardos de Rocha, en el 2003. Y en el 2006, bueno, los vecinos de Citibel, ya con inquietud de formar el grupo, que ya habían empezado a tener una dinámica y a construir algunas historias y algunas escenas, me convocan a mí para dirigir el grupo y nace en el 2006 la catedral de Citibel, pronto a cumplir 13 años. O sea, que ha sido su único director. Sí, sí, sí. Desde su inicio, sí. ¿Y cómo es el trabajo? Porque esto que vos decías, bueno, tenemos un abanico de edades. Sí. Supongo que habrá que ir viviendo por grupos. ¿Cómo se organizan? Mirá, en ese abanico de edades también tenemos un número muy importante. Te decía que en el año 2006 se habían juntado 10, 12 vecinos. Y hoy la Caterva está formada por 65, 70 vecinos aproximadamente. No nos dividimos para trabajar en niños, adolescentes o adultos. No, trabajamos todos juntos. Sí, por la dimensión que ha tenido el crecimiento del grupo, si bien yo hago la dirección general, hay un grupo de coordinación en el cual se trabajan todas las cuestiones más de dirección y todo eso. ¿Cuántas personas son, dijiste? 65 aproximadamente. Impresionante. Aproximadamente. Sandy. Pensaba, preguntarte, Pablo, vos que has estado mano a mano con el proyecto de hace muchos años, ¿qué significa para los vecinos esto? Pensando, no son por ahí actores que hayan venido a otros colectivos, sino que es una experiencia diferente. ¿Cómo lo viven esto? Sí, mirá, es muy interesante lo que me preguntas, porque bueno, nosotros hace un tiempo tenemos alquilado un espacio donde funcionar, que es el Galpón de la Caterva. Pero el Teatro Comunitario nace en la plaza. Ah, iba a preguntar eso. ¿Dónde se juntaban? Claro, nace ocupando el espacio público, que era muy simbólico porque fue lo primero que se perdió cuando las cosas se pusieron complicadas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, al estar en el espacio público, se visibiliza mucho el trabajo de los vecinos y eso produce una identificación con el que ve el espectáculo. Porque ve que son vecinos, ve a su vecino, ve al almacenero, ve a su médico, y dice, no, mirá, ¿desde dónde se puede construir comunidad? Entonces, la relación se rompe un poco, esa cuarta pareja que hay en el teatro, de que están bien diferenciados quiénes son los espectadores y quiénes son los actores. Si hay un espectáculo que se monta y algo que se quiere mostrar, ese vecino siente que hay una ida y vuelta mucho más fuerte y siente que él puede estar ahí. Y así fue como fue creciendo el grupo, del boca a boca, de gente que te ve en la plaza o actuando en el espacio público, y sumándose al grupo. Y el trabajo actoral, también en sintonía con lo que preguntaba Sanz, ¿cómo es desde tu rol de director? Digo, con esto de trabajar con personas, supongo que en algún momento trabajaste con personas que eran actores o actrices, y ahora trabajar con personas que no, son vecinos que se suman al teatro. Sí, eso, mirá, muchas veces, a veces llama gente y me dice, hola, sí, la caterva, llamo por las clases de teatro. Y en realidad no son clases de teatro sistemática como es en el teatro independiente. Todo lo que nosotros trabajamos lo trabajamos a partir del juego y de la improvisación. Tiene tres patas fundamentales el teatro comunitario, la parte artística, la parte plástica y la música. Entonces todas esas cosas se conjugan en el teatro. Entonces tenemos actividad con el coordinador musical, actividad teatral y también lo que es la confección de vestuario. Hay muchos vecinos, no muchos, pero hay algunos que no actúan, pero son parte del grupo porque trabajan desde otro lugar, colaborando con la escenografía, con el vestuario. Súper interesante. Tenemos algunas imágenes de la caterva para ver. Los invito a ver. Lo más bello que hay es el saldo arroba. Me regalo a estas tierras hace cuatro mil años atrás. Lo más bello que hay es el saldo arroba. La tercera huella. Y un arqueño de fondo. A lo mejor de tu ausencia. Bueno, lindas imágenes, Pablo. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, estábamos viendo el inicio del espectáculo histórico de Citibel que se llama Templo Estancia Batallón. En esas tres palabras, más o menos, se encadena lo que es la historia de Citibel. Porque no sé si ustedes conocen, donde está el Batallón 601, ahí en el Camino Centenario, eso antiguamente era el casco de la estancia de la familia Bell. Lo que es el casino de oficiales, era el casco de la estancia de la familia Bell. Bueno, muchos vecinos de Citibel viejos no saben esta historia. Y en 1690, mucho más atrás, hubo un convento jesuita en esos terrenos también. Entonces, esa encadenación de templo, estancia, batallón, es un poco el recorrido histórico de la historia de Citibel. La estancia de la familia Bell. Claro. Que eran los escoceses que vinieron y después terminaron, cuando se fundieron de su negocio, creando el pueblo. ¿No? Lotearon y vendieron y así nació el pueblo de Citibel. ¿Y ese espectáculo lo estuvieron haciendo hasta cuándo? Ese espectáculo lo estamos haciendo. No en este momento, porque es el espectáculo histórico de Citibel. Nosotros normalmente no es que un espectáculo se baja y sube otro, sino que alternativamente estamos presentando los dos espectáculos. Y decime si me equivoco, ¿otra de las obras que realizaron es sobre las invasiones inglesas y el rol de la gente de Citibel? Sí. Es la misma obra que te contaba recién. Porque otro hecho histórico que también se desconoce en esos terrenos fue donde hicieron campamento los ingleses en las segundas invasiones en su paso de la Ensenada de Barragán a Buenos Aires. ¿Qué era? Porque eso fue una estrategia de Liniers que los hizo bajar en la Ensenada para que recorrieran todas esas tierras que eran bañadas y todo y llegaran medio muertos a Buenos Aires. Y esa investigación histórica, ¿de dónde surge? ¿Tú? Bueno, surge de varios compañeros que se han tomado el trabajo y en particular de un libro sobre la historia de Citibel de Franco. Franco de apellido, no me acuerdo el nombre del señor. Pero creo que de Gustavo Franco. Y después ustedes lo arman el guión y lo adaptan para obra de teatro. Sí, lo adaptamos a la situación. No alguien en particular. El teatro comunitario es esencialmente una creación colectiva, los espectáculos que pone en escena. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, que ahí estuvieron los ingleses, que existió un convento jesuita, bueno, suponete, nos dividimos, somos 50 personas, nos dividimos en 5 grupos de 10, se van a trabajar media hora, 40 minutos, trabajan el tema, piensan en una escena e improvisan una canción. Muy simple, cada grupo lo mismo. Después los coordinadores, tomamos las 5 improvisaciones, las 5 canciones, bueno, se va puliendo y de ahí va saliendo una escena. No es tan fácil, lleva un poco más de tiempo. No, no, en el relato parece ser dicho. Esa es la mecánica de trabajar, por eso digo que verdaderamente es una creación colectiva. Y cada uno aporta su memoria, porque está la memoria de la persona que tiene 80 años, la que tiene 40 y la que tiene 20. Y eso es lo interesante, supongo, de retomar los temas de la propia comunidad y abordarlos en un obra de teatro. Seguro. Y lo que más enriquece la posibilidad de trabajar y construir colectivamente es la diversidad. Claro. Nosotros nos dimos cuenta en todos estos años, con los Dardo de Rocha antes y ahora con la Caterva, y viendo trabajar otros compañeros en nuestro grupo, que es, no el secreto, porque no hay ningún secreto, pero... La clave, digamos. La clave es la diversidad. Si vos querés formar un grupo de teatro comunitario, de abogados, no sé si funciona, porque se cerrarían en una cosa muy puntual, en unas características que tienen, o de médicos, o de empleados públicos. En cambio, nosotros tenemos estudiantes, médicos desocupados, docentes, niños. Esa diversidad enriquece mucho el trabajo de la educación. Santi, última pregunta para Paula. Pienso, no, en esto que relataban, lo importante, hablamos hoy de las radios comunitarias, hablamos ahora del teatro comunitario. Pero, en estas experiencias de la comuna, del vecino cercano, qué importante, algo que ya hemos olvidado, esta cierta desconexión con el vecino, que a veces no sabemos quién es. Qué importante, estos proyectos en cada barrio, como para retomar un poco... Sí, sí. Y no solo eso, porque descubrís un montón de cosas que uno las tiene internalizadas, por costumbre, como es, por ejemplo, el tema de la seguridad. Nosotros, a veces, nos quedamos en la plaza hasta tarde trabajando. Y si estamos nosotros tres, por ahí vamos a tener un poco de miedo. Porque si somos 50, no. ¿Entendés? Entonces digo, y hay una identificación, fortalecer los vínculos con el vecino. Desde ese lugar también es muy interesante. Pablo, la gente que se quiere acercar de Citibel o no a la Caterba, ¿cómo puede hacer? Sí, la Caterba funciona en su sede, que es el galpón de la Caterba, en la calle 14B y 471 de Citibel. Es la esquina, ¿no? Sí. O 3 y 12, que es la nomenclatura vieja de Citibel. Por eso mucha gente... Hay un gran mural de Luxor. De Luxor. Hay un gran mural de Luxor. Voy a tener que empezar a ir, ¿eh? Hay un gran mural de Luxor en la esquina. Nos juntamos los días miércoles a las 19.30. Pero la incorporación de compañeros nuevos es el primer miércoles de cada mes. De cada mes. Así que todos los meses se va... ¿Y hay alguna obra para ver este cine? Sí, estamos con el espectáculo nuevo que no me quiero olvidar, que se llama Caterbondi, un otro que también soy. Y que aborda la problemática del otro. Un tema. Bien, ¿y se puede ver cuándo y dónde? Y se puede ver segundo y cuarto sábado de cada mes en el galpón de la Caterba. No digo este sábado porque afortunadamente tenemos localidades agotadas. Por eso no quiero convocar a la gente para que vaya el sábado. Pero de todos los meses, segundo y cuarto sábado 20.30, está Caterbondi, un otro que también soy en el galpón de la Caterba. Perfecto. Y seguro que están en las redes sociales también, ¿no? Estamos en las redes sociales en Facebook como la Caterba de Citibel o el galpón de la Caterba. Bueno, toda esa información la vamos a pasar en limpio en las redes sociales. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, acérquense al Teatro Comunitario. Y saludos a todos los compañeros de la Caterba que son un montón e impresionante lo que están haciendo. Bueno, y no dejen de ir a ver la obra Caterba. No, por favor. Gracias. En el próximo bloque viene la gente también de la multicultural. Sí, hablar de culturazo que también la Caterba va a tener su presencia. Hablando un poco de la visibilización que necesitan los espacios culturales y los colectivos de la ciudad para todos los que estamos viviendo tanto ajuste, tanto conflicto. Es una linda manera de encontrarse y celebrar un poco. Y también, Celi, tenemos rap. Y al final tenemos rap. Así que no se vayan de ahí porque vamos a meternos en este nuevo estilo que está creciendo cada vez más en nuestro país y en Latinoamérica con Frankie Quiroga. Así que no se vayan, que hay mucha cultura como siempre acá en TVU. Contame abre la puerta a la intimidad de personalidades indispensables para nuestra región. Contame. Verónica Urriola Beitia te propone conocer los recorridos que hicieron los dirigentes, deportistas y referentes para llegar a lo que son hoy. Contame. Los miércoles a las 16.30 horas en vivo por TV Universidad. Graduados UNLP. Jueves a las 21 horas por TV Universidad. Asuntos mayores. Todos los temas, todas las voces, todas las opiniones. ¿Ser asunto mayor es un asunto mayor? No me gusta decir tercera edad. Me tampoco. Es un tercer tiempo. Asuntos mayores. Horacio Embón conduce el primer talk show de adultos mayores de la televisión argentina. Asuntos mayores. Los lunes a las 20.30. Los asuntos mayores se tratan en TV Universidad. Qué cosa el amor, ¿no? Era para toda la vida o uno se puede separar a cualquiera. Todes, jueves a las 16 horas por TV Universidad. De lunes a viernes, a las 19 horas, nos estamos viendo el noticiero de TV Universidad. Te vas a enterar todo lo que está pasando en la región. El equipo de periodistas de TVU espera para mantenerte informado acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, la provincia y el país. Nos estamos viendo el noticiero más intenso de la región. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Seguimos en El Mejor Plan para hablar de El Culturazo, como veníamos anunciando. Estamos acompañados de la presencia de dos integrantes de la red multicultural. Estamos con Alicia y Melina. Muchas gracias por venir a El Mejor Plan. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Me imagino ya en estos días previos la organización se vuelve intensa. Sí, bastante, la verdad. Ayer a las 11 y media terminamos, a las 11 de la noche terminamos. Contemos un poco, si bien lo hemos trabajado por ahí en otros programas de El Mejor Plan, porque es algo que desafortunadamente no encuentra solución, ¿de qué se trata este Culturazo que se viene el próximo viernes? Bueno. Bueno, El Culturazo es el quinto, para poder poner un poco de historia a esto. Digo, es algo que venimos organizando de la red multicultural, que es un conjunto de espacios culturales de acá de la ciudad de La Plata, la regional de Murgas, La Plata Bericida Ensenada, artistas agrupados, no agrupados, bueno, trabajadores y trabajadoras de la cultura que venimos trabajando y apostando a otro tipo de sociedad, a una sociedad más inclusiva, con derechos, con, este, para, bueno, para vos, con derechos y demás y poder, bueno, visibilizar cómo nos encontramos, por un lado, bueno, nosotras pertenecemos a dos espacios culturales, que somos la vecindad y Colibri Arte y Cultura, poder traer a la plaza, al espacio público, cómo estamos los espacios culturales, cómo estamos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero bueno, este año, al tener una situación tan grave de crisis económica y social, también la idea es esta nueva edición poder ampliarla y poder capitular y poder juntar todas las luchas que venimos teniendo acá en la ciudad, ¿no? Docentes, con trabajadores y trabajadoras de la economía social. En este contexto, fundamental, ¿no? Estar organizadas, no solo los espacios, que también sufren mucho, sino también los colectivos de distintas disciplinas artísticas y por eso un poco la idea de encontrarse todos, ¿no? Exacto, sí, la idea es que, digamos, nosotros entendemos que la protesta tiene que ser con cultura, digamos, por eso sacamos a la calle los centros culturales y las distintas, digamos, talleres y actividades que funcionan ahí, aparte de invitar a distintos artistas de la ciudad para que puedan venir a brindar su taller, si quieren. De hecho, vamos a tener poesía, va a haber una jugoteca, van a estar, digamos, como viene siendo siempre, digo, nos gusta que en el mismo momento en que hay una radio abierta, esté el taller de circo, estén los adultos mayores bailando salsa, digamos, distintos, para mostrarle también a la sociedad que la construcción colectiva, digamos, que la lucha es en la calle y con construcción colectiva. Porque los reclamos individuales, por eso mismo esto que decía Meli, digamos, los centros culturales, si bien estamos pasando una situación de clausuras, nos siguen persiguiendo, nos cuesta un montón llegar a pagar los alquileres, a ponernos en regla, digamos, para tener la habilitación definitiva, entendemos que la crisis que hay en el país no solo nos repercute a nosotros como centros culturales, sino a aquellos que transitan nuestros lugares. Entonces, por eso es que vamos a invitar gente del astillero, a los pibes, que de monte, van a estar... ¿Quién más va a venir? Bueno, Emilia, Eugenia, la mamá de Emilia, digamos, como distintos actores que se ven muy perjudicados también por el intendente de esta ciudad. Digo, con control urbano en la cabeza. Sí, porque si bien, digamos, hay una situación generalizada en todo el país con distintos focos, la plata también tiene su gran particularidad de tener mucho movimiento cultural y a la vez verse gravemente afectado, porque, digamos, si la cultura está dentro del panorama conflictivo económico, la cultura es lo que más sufre en la plata, sobre todo porque hay muchísimos colectivos, muchísimos espacios también. Sí, de hecho entendemos que la cultura es un derecho, digo, entonces, por eso también salimos a defenderlo de ese modo, no es solo, digamos, un esparcimiento, hay muchas compañeras que comen de eso. Sí, tal cual, y también poder visibilizar, digo, este trabajo de todos estos colectivos y colectivas que están participando, de que somos espacios que funcionamos de manera autogestiva, que somos espacios que también funcionamos de manera comunitaria, que somos espacios que también estamos dando la discusión de que no haya violencias, ningún tipo de violencias al interior de nuestros espacios, en nuestros eventos, principalmente la violencia machista, empezar, bueno, sumarnos a esta lucha feminista, ¿no? Y esta lucha también por los derechos, los derechos humanos, ¿no? Obviamente que también queremos las mujeres y las disidencias, así que, bueno, también poder mostrar eso, también arriba del escenario, con una buena grilla que pueda contemplar contemplar las disidencias, todas las voces, y, bueno, poder comunitarizar un poco la palabra, ¿no? En la ciudad que hace tanto falta con esta situación. Claro, digamos, hacia la interna de cada colectivo, de cada espacio, también cada compañero que se va formando personalmente, y esto, digamos, impacta fuertemente. ¿Qué ha pasado con el municipio después de cada culturazo? ¿Se prestan a alguna reunión, ni siquiera por diplomacia? No, no nos reciben, no nos han recibido, al contrario, digamos, acto seguido nos mandan a control urbano, como para, digamos, reprimenda de haber salido a la calle, que eso igualmente, digo, por eso estamos viendo el quinto culturazo, aparte de los altos carnavales que hacemos en febrero, como red también de carnavales, denunciando lo mismo, que no nos dejan estar en la calle, e inclusive todavía estamos esperando los matafuegos, cosa que creo que desde el momento de la reglamentación, allá hace dos años atrás, dos, tres años atrás, iba a ser lo primero con lo que iba a colaborar el municipio, desde la Secretaría de Cultura, y la verdad que no sabemos nada. No, 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 no. Hablamos un poco de lo que va a ocurrir, de las actividades que empiezan mañana, va a haber una radio abierta. Exacto. Mañana sí, nos vamos a estar sumando a en realidad una radio abierta, que va a haber, porque obviamente todo tiene que ver con todo, con todas las movilizaciones y diferentes acciones que diferentes sectores van a estar llevando a cabo. Bueno, tenemos un documento para poder contar qué es la multicultural, para poder invitar y visibilizar un poco la jornada del viernes, y el viernes la idea está, la jornada está pensada desde las 14 horas, con radio abierta, como decía Ali, con también talleres, que la idea es, en los paños de césped, poder desplegar talleres para gente más mayor, para niñas y demás, también poder tener una merienda a las 5 de la tarde, una merienda popular para todas las niñeces, para que se puedan incorporar y también poder dar la discusión de los derechos de las niñeces. Y bueno, luego de las 6 de la tarde va a empezar la grilla más artístico-musical, como decía Ali, va a haber poesía, va a haber bandas de rock, va a haber bandas de cumbia, bueno, varieté, de todo un poco. Para que no quede ningún público afuera, ¿no? Porque hay actividades infantiles, también para grandes, aparte en paralelo, cosa que si va la familia, también los chicos pueden estar en su actividad personal. Sí, va a estar la jugoteca, en el momento de la merienda vamos a tener una jugoteca, va a estar la jugoteca. Y el taller de grabado y arte impreso de La Brújula Mágica, que es una colectiva feminista de grabado. Nos vamos a notar, el año pasado estuvo la jugoteca acá en el Mejor Plan, así que nos queda este otro colectivo para invitarlo. Bueno, súper agradecidos de que hayan venido, vamos a seguir, por supuesto, difundiendo, si es necesario, otro culturazo. Y bueno, también esperamos que esto cambie a partir de octubre, porque la verdad que la situación para los espacios y colectivos es bastante angustiante, ¿no? Exacto, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, igual la situación en el país, en realidad, entonces no quedamos ajenos, no somos ajenos a toda esta situación, así que nada, ahí, luchando en la calle. Ayer estaremos el viernes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y ahora seguimos con El Mejor Plan, vamos a escuchar a Grace, que nos va a decir los recomendados del fin de semana. Así es, Santi, muchas gracias. Bueno, si no sabés qué hacer este fin de semana, trae lápiz y papel. Tenemos para el viernes 7 de junio, estuvimos escuchando a las chicas recién. La red multicultural invita a los espacios culturales, a trabajadores de la cultura, grupos artísticos y a la población en general a participar de este quinto culturazo para visibilizar las luchas y resistencias. Sábado, 8 de junio, se lanza la primera edición del Festi Warrior. Mucha fiesta, puro reggae y además tienen comida y cerveza artesanal para poder disfrutar en el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14. Domingo, 9 de junio, madrugada del domingo, desde las 0 horas hasta las 4 pm, Monstruo presenta su reciente editado, perdón, Moderno, en Pura Vida Bar, 78, entre 8 y 61 y me olvidé de decirte que el quinto culturazo es en Plaza Moreno a partir de las 14 horas. No te vayas, hay mucho más. En el último bloque nos acompaña Frankie Quiroga, perdón, con mucho rap. En profundidad, conoce el pensamiento de las personalidades más importantes de nuestra región. La universidad tiene que ser un colectivo de diferentes. Salir a la calle fue la consicla. Luchadores sociales, artistas, deportistas, científicos y mucho más. En profundidad. Miércoles a las 21.30 por TV Universidad. Objetivo Universidad. Miércoles a las 16 horas por TV Universidad. Carta abierta a las santas más trabajadoras. Los que ustedes llaman aciertos son roman, aciertos. La tensión de los que reconocen como errores, un crimen. Y los que omiten son calamidades. La persecución a la naturaleza por el cuervo. El cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo. El produzado en momentos difíciles. Con la certeza, sin importancia. La pérdida de una hija que murió combatiendo. Con la certeza, desee persever enseguida. Pero fiel a compromiso que asumí hace mucho tiempo. Puedes ponderar en este momento en momentos difíciles. Laburantes, toda la actualidad sindical en un solo programa. Laburantes, el mundo del trabajo, analizado desde la mirada de los trabajadores. Los lunes a las 17.30, Gabriel Morini presenta Laburantes. No aumenta el dólar, lo digo siempre, lo que baja es tu salario. Informes, entrevistas y análisis de la realidad laboral. Laburantes, con la participación de Lautaro Bravo y Zulema Enríquez. En vivo, por TV Universidad. Esto es Laburantes. Semanario UNLP, viernes a las 16 horas, por TV Universidad. Revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplazar la fuerza de la verdad y las ideas. Seguimos en el mejor plan, gran entrevista de Santi recién a las compañeras de La Multicultural. Que van a ser un gran evento, olvidarnos, un gran evento por la importancia que tiene para la cultura de la ciudad y de la región. Exactamente, no solamente por lo que van a ofrecer artísticamente, sino también por la causa por la cual están convocando al público a asistir a este evento. Así es, somos trabajadores culturales y queremos trabajar de la cultura. Exacto. Frank Iquiroga, bienvenido al mejor plan. Gracias por la invitación, agradecido totalmente. Nosotros hablamos sobre todo el último año de este gran furor que hay con el hip hop, con el rap, con el freestyle en la ciudad de La Plata y en otras ciudades, por supuesto. Contanos vos, desde tu mirada que participabas, cómo te incorporaste al rap y de dónde surgió también tus primeros deseos de participar de todo esto. Bueno, yo arranqué más o menos a los 15 años, a los 16, ahora tengo 26, hace unos 10 años, más o menos. Arranqué en mi casa escuchando algunas bandas que me gustaban de música urbana y ahí empecé a probar con los dispositivos que tenía ahí, ya sean los micrófonos para chatear, probando mis primeras grabaciones y los programas. Ahí empecé a conocer más gente y empezamos a conectar ahí en el teatro argentino, antes de que estén rejados obviamente. Era el punto de encuentro para la movida platense de rap. Si bien éramos pocos en ese momento, éramos 20, 30. Incluso se juntaban a andar en skate, ¿no? Y ahí en la plaza seca. Sí, sí. Éramos pocos en ese entonces y después se fueron sumando mucha más gente. ¿Y a qué pensás que se debió el furor también de todo esto? Creo que ayudó bastante internet en cuanto a la difusión de las batallas que se hacían en diferentes puntos. Generalmente había una muy conocida en Capital, en Claypool y más precisamente, llamaba Jalabaluza. Nosotros de La Plata conectábamos y salíamos en tren, teníamos cuatro horas de viaje en ese momento. Y bueno, creo que ese fue uno de los puntos que hizo explotar un poco a la movida en cuanto a reproducciones de YouTube, todo eso. Y a la par fue creciendo, creo, a la par de las batallas fueron creciendo las producciones de canciones, de videoclips, de diferentes raperos. A la par de eso. Muy bien. Y hoy, ¿cómo es esta tarea de hacer rap? Acá tenemos un CD. ¿Este es tu primer CD? Ese es el tercero. Ah, el tercero. El tercero. El primero le va a... No sé dónde. Acá. Mundo Redondo, Frankie y DJ Calma. Ahí va. ¿No? Hay dos, cuatro, siete temas. Siete temas. Ese disco, bueno, DJ Calma es un compañero colombiano que estuvo un tiempo viviendo acá en La Plata. Ese tema, ese disco está hecho con todos recortes, se llaman samples, de Patricio Rey y su redondito de Ricota, que es una de las bandas que me encantaba antes de conocer al rap. Y bueno, después cuando empecé toda esa movida, me vi casi obligado a tener que hacer una especie de homenaje a la banda que me venía. Una especie de fusión también, ¿no? Claro, fui recortando, conseguí todos los CDs originales para tratar de no perder la calidad y fui armando mis pistas de rap con recortes de temas de los redondos. Y este es el tercero y lo estás por presentar ahora. Ese lo sacamos en el 2017. Ok. Ahora estamos armando en julio, terminamos de sacar uno con un productor que es de San Martín de los Andes, se va a llamar 50 y 50. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que tenemos para compartir. Si querés, nos podés contar de qué se tratan. Ese lo filmamos en Berizo. Conseguimos un supermercado para nosotros. Bien, es un privilegio. Sí, sí. En el horario justo que cerraban, nos prestaron para hacer ese videoclip. Y nada, quedó buenísimo, nos encanta. ¿Y ese es el tema? ¿De qué tema? Ese es Caramelo. Fue un single, fue un tema solo. Ah, bien. Una colaboración con un muchacho de Buenos Aires. Así que conectamos. Sí, pensaba como consultarte, este disco que nombrabas está inspirado en Los Redondos. ¿Cómo se mistura o qué retomaste también en tus otros discos? Porque el rap y el hip hop, si hay algo que tiene fuerte, es lo que cuenta. Porque todo el peso está ahí en la palabra. En la palabra, sí. En cuanto a Los Redondos, lo que me inspiró más que nada es el clima. El clima medio oscuro de Los Redondos. Y creo que el rap también tiene un poco de eso. Y también es crudo, el rap. Así que creo que lo agarré de ese lado más musical. Y después en cuanto a temáticas, fue un desahogo bastante personal y general también. Sé que estuve viendo la programación del emergente, que yo digo la emergencia, ¿no? Por la emergencia cultural que hay. Sí. La mayoría del in-up, ¿no? Son muchos del trap, del rap. Y realmente me sorprende este cambio cultural y de cambio también del público. Porque es un público masivo el que los escucha. Bueno, vos sos uno de los referentes de la ciudad de La Plata. Me gustaría también aprender qué otros referentes tenemos en la ciudad. Hay bastantes referentes. No te quiero hacer quedar mal y que después salgas del programa y algunos digan, no, me he mencionado. No, no, no. Así que alguno, alguno. Es más, creo que la mayoría nos conocemos y está a la mejor. Y tratamos de generar un movimiento más que individualidades. Que creo que es la única manera de poder sacar algo adelante. Más que nada en estas situaciones de hoy en día, que es difícil generar cosas por todas las trabas que se ponen. Diferentes trabas también en los centros culturales, que es muy difícil poder llegar a organizar algo grande. Pero supongo, sin llevarte el tema y volvemos a esto de que nos cuentes quiénes son los referentes en la ciudad. Pero digo, supongo que también este contexto, esta coyuntura política, social, económica, será un buen momento para que justamente el rap fluya y que esas palabras aparezcan para decir un montón de cosas. Seguro, seguro. Que quizás en los medios convencionales o en la música más convencional comercial no sucede. Y no, siempre el mainstream fue otra cosa. Nosotros lo estamos manteniendo quizás por otro lado, contando desde nuestro punto de vista las diferentes situaciones que van pasando, qué nos van pasando también, porque también somos personas y nos van pasando cosas. Y nada, tratamos de ponerlos ahí en rimas. Y los referentes o las referentes que ibas a nombrar de la ciudad, amigos, compañeros. Ahora en el emergente, emergencia, van a tocar las pibas de la Cala China. Estuvieron el año pasado acá en el Bojar Plan. También amigas, Orión XL, un gran referente para nosotros también. Y se me viene a la cabeza un montón de personas, pero... Está bien, no terminaríamos más. No, no, hay mucho movimiento. Estamos intentando unirnos cada vez más para sacar algo adelante. ¿Están pensando hacer algo en conjunto? Más allá de la unión del trabajo. Siempre, siempre. La fecha generalmente no es una banda principal. Así que generalmente nos unimos entre muchas bandas para sacar una fecha adelante. Y siempre es así. Por lo menos sacan la plata. Te escucho y Santi también lo asocio con una pregunta que le hiciste al amigo de la Caterva. Del grupo de la comunidad, ¿no? De cómo trabajar horizontalmente, cómo trabajar en equipo. El arte, ¿no? Y me parece que lo que están haciendo ellos tiene mucho que ver. Sí, además es un terreno cultural que todavía no ha sido muy cooptado por lo comercial. Afortunadamente. Es algo muy barrial. Además que atravesa diferentes clases sociales. Es un movimiento sumamente interesante. Que está teniendo, veo, casi un paralelo con lo que fue la cumbia villera allá por el 2000. El rap está siendo una emergente muy fuerte en ese sentido. Así que, bueno, celebramos que haya compañeros como Frankie. Y además escucharnos y conocer que se acerquen artistas y saber que esto estaba en efervescencia, ¿no? Y pensaba en esto que decías hoy al principio de... Se juntaban en el Teatro Argentino hasta que lo enrejaron, ¿no? Como un montón de edificios públicos. Como la pérdida del espacio público. Claro, y la pérdida del espacio público que también hablaba el compañero del Teatro Comunitario. Ahora, ¿dónde se juntan? ¿Siguen haciendo esas preguntas? Hay encuentros, se están haciendo unos en Plaza Belgrano. ¿Hubo este fin de semana o no? Estaban la mayoría de los fines de semana, los pibes de Sucre, con un torneo que están organizando, de batallas. Después también se usaba mucho la Plaza de Diagonal 80 y 115, que es también a un punto. Pero bueno, ahora en Plaza Belgrano es la de mayor convocatoria. La de mayor concentración. ¿Y seguís participando en las batallas o no tanto? No, obviamente cada vez que puedo voy, a veces voy de jurado, pero ya no batallo y ahora estoy más enfocado en las producciones. Y sacar temas más que no. Claro, porque uno piensa también al rap como siempre la improvisación. Porque me imagino que hay un montón de artistas, vos incluidos, que por ahí no están abocados a la improvisación. Y sí, como por ejemplo el disco que nos acabas de regalar y mostrar, ¿no? De Los Redondos. Claro, claro. Sí, estamos en esa, en la producción de música rap. Bueno, ¿y dónde te podemos ver este fin de semana o los próximos? Ahora estamos terminando este disco que lo queremos sacar ahora a fines de junio, a principios de julio. Y nada, queremos armar la presentación en vivo oficial. Y así que estamos como encerrados en esa. Sí, 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 vamos a estar pasando la data para que puedan ir y ver un poco de rap. Contanos un poco los temas que vas a estar cantando en el último bloque y un poco el porqué de esos temas que elegiste o porqué los escribiste. Bueno, este disco tiene la particularidad de que fue grabado todo en una toma. Está hecho el enganchado de pistas con samples de Los Redondos y fue grabado todo en una toma. Para hacer acá traje, recorté los últimos dos, se llama Antirrata y Ranchando. Bien, así es. Bueno, y viste que recién hablábamos con las amigas de la multicultural y es lo que un poco lo decía Santi, ¿no? Y recuerdo que el rap surge también del bronc, de esas letras subversivas, en contra del Estado. Hay mucho de eso si uno va a escuchar las improvisaciones y va a la Plaza del Grano y ve esas batallas entre los rap. Y cada tanto aparece alguno de esos remates y creo que se va desarrollando un poco la técnica entre los raperos en no caer a lo básico, al insulto o a lo fácil. Bien. Y van apareciendo siempre algunas cuestiones más interesantes por ahí por las batallas. Creo que en los temas es más fácil quizá plasmar eso y en las batallas como es algo más inmediato se hace un poco más complicado. O sea, que golpe pero con estilo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Frankie, te vamos en el último momento a estar escuchando. ¿Algunas ganas ya de escucharlo, Celil? Sí, obvio, porque aparte es como que somos nuevos, ¿no? En esto del freestyle y de la música urbana, ¿no? Algún día nos vamos a desafiar acá en vivo. ¿Vos decís? No sé si me atrevería. Bueno, muchas gracias por haber estado y esperamos entonces para escucharlo al final. Por supuesto. Y cuando salga el nuevo disco te esperamos acá y con la fecha de presentación. Buenísimo. Y para aquellos que están interesados de escuchar mucho rap y hip hop, los sábados de 1 a 15 horas en Radio Universidad está DDR, Frankie, que es un programa que muestra todo el universo del hip hop y rap en la plata, ¿no? Sí, sí, sí. Están activando ese programa. Muy interesante. Muy interesante los pibes. También está el programa Los Domingos a la Noche en Berizo de DJ Perro que también está pasando mucha información del rap y de sus inicios. Así que todo recomendado. No te vayas en el último bloque. Vamos a escuchar a Frankie acá en El Mejor Plan. La revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplazar la fuerza de la verdad y las ideas. Contame. Contame. Abre la puerta a la intimidad de personalidades indispensables para nuestra región. Contame. Verónica Urriola-Beitia te propone conocer los recorridos que hicieron los dirigentes, deportistas y referentes para llegar a lo que son hoy. Contame. Los miércoles a las 16.30 horas en vivo por TV Universidad. ¿Y tu voz? Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. TV Universidad volvió al palo. Al palo. Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa de Al palo. A punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales. Todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al palo te mostramos los eventos de La Plata, Berizo y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas. Y nosotros te la mostramos al palo. Al palo, todos los jueves, 21 a 30, por TV Universidad. Átomos, partículas, electrones, energía, conocimiento, investigación, laboratorios, científicos. La ciencia mueve y rodea nuestra vida cotidiana. Lavos. ¿Es posible diseñar y desarrollar componentes para la industria aeroespacial desde una universidad pública? En este episodio, conoceremos al grupo de ensayos mecánicos aplicados perteneciente al Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Lavos. Dos mitades, miércoles a las 17.30 horas, por TV Universidad. El viento que va solo, ya puede caminar. Las luces que se prenden, ya puede caminar. Comida que se come, lo que se come. Último bloque del Mejor Plan, este gran programa, Celi, que tuvimos hoy, con muchísimos invitados. Sí, con mucho para decir, ¿no? Esto de la importancia de la palabra, la palabra del teatro, la palabra del culturazo, ¿no? En la calle. De los distintos espacios, de la apropiación de los espacios públicos y ahora con la palabra en el rap. No, y me quedo con la calle, ¿no? Porque el rap ahí y también el teatro comunitario. Y la marcha no era menos. Contanos un poquito. No era menos. Mucha gente que fue, ¿no? No, mucha gente. Yo no pude asistir porque estaba dando clases en ese momento, pero mucha gente, como siempre, la cuarta marcha contra la violencia de género, los femicidios y un montón de derechos que se están reclamando desde el feminismo y la desidencia sexual también por la legalización del aborto, ¿sí? Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Un montón de reclamos que se conjugan en esta marcha que año a año se hace desde el 2015 en nuestro país y que también ha tenido repercusiones mundiales y en Latinoamérica y la verdad que en ese sentido somos pioneras en Argentina por llevar adelante, impulsar la realización del aborto y por haber hecho el paro internacional también de mujeres. Así que muy interesante, lo importante es que la comunidad en este sentido esté cada vez apoyando más este tipo de manifestaciones que son muy necesarias porque los femicidios aumentan, las mujeres también mueren cada vez más por abortos clandestinos, entonces no hay que bajar ahí los brazos y hay que seguir reclamando. Por supuesto y en este programa, hasta el último programa que hagamos en el año, vamos a seguir reclamando y dándole pantalla, ¿no? Con lo importante que es. También, Santi, a la multicultural y a todos los reclamos que provengan del ámbito cultural de la ciudad. Sí, pienso cuánto tiene que ver, ¿no? Esto que hablamos del rap, el culturazo, el teatro comunitario, recuperando los espacios públicos, tiene que ver también con romper un clima de época que a veces por ahí nos ahoga. Bueno, justamente todo confluye a encontrarse y a romper de diferentes lugares. La semana que viene, el ámbito editorial está muy castigado, lo vimos en la Feria del Libro. Estás con la producción periodística, con todo. Por eso me gusta... Debemos decirlo que desde que Federico ha tomado la posta en la producción, estás ahí adelantado, una semana adelante. Va a venir Martín Graciano, que es un amigo, que es un gran escritor de la Ciudad de la Plata, a presentar su nuevo libro, se llama San Puta, se puede conseguir en Malicia, editorial, que es un gran amigo también acá de la casa de TVU. Y Santi, la editorial platense, no solo Malicia, sino todas las pequeñas y medianas que hay en la Ciudad de la Plata, están muy golpeadas, justamente también por las políticas económicas que está llevando este gobierno. Sí, lo mencionamos, sobre todo cuando hablamos sobre la Feria del Libro, que se llama Buenos Aires. También vino Daniel Badén, ese año pasado, a hablar un poco de ello. Algo que no encuentra solución, sobre todo porque, digamos, la capacidad de poder acceder a comprar un libro con el valor que cuesta hoy generar un libro y producirlo, también se vuelve muy costoso comprarlo y en el clima que estamos siempre, digamos, se termina apreciando las cosas. Sí, que es un kilo de carne o un libro, ¿no? Se complica. Como que empezamos a pensar en esas contradicciones. Así todo el mundo es de la cultura, ¿no? Es parejo. Bueno, Selly, nos vamos con ese disco que tenés en la mano, que hoy te lo llevas vos, pero yo lo quiero. Bueno, me lo voy a llevar yo. Vos te llevaste los jueguitos de la jugoteca el año pasado. Todavía no aparecieron. Todavía no aparecieron. Me llevo el disco de Frankie Quiroga, Mundo Redondo, su tercer disco, en vísperas del cuarto, que va a salir ahora próximamente en junio o julio y lo escuchamos. Así es. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y ahora sí, todo para Frankie Quiroga. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitar El Mejor Plan. Esto es Mundo Redondo, guay. Sí, sí, sí. Dedicado a todos los trabajadores culturales. Peleando día a día. En las calles, en los barrios, en las plazas. El Mejor Plan está en la casa. Sí. El rap latente está en la casa. El Mundo Redondo está en la casa. ¿Qué pasa? El Mundo Redondo está en la casa. Dame una razón para estar atrapado. Sí, solo una. Sin necesidad de lujo estoy hablando del mambo, del laburo para hacer el mango. Volando, se te fue y nos llenaste el chango. Hay olor a estafa y como yo la vas afando. Se aprende a sobrevivir o preguntarle a la mamá del barrio que está haciendo malabares para darles un mejor presente. Esas nenas cuáles son el futuro del suelo que lo ensucian y nos barren. ¿Y cuánto vale la sonrisa del pibe cuando algo bueno le sale? Un abrazo de abuela que se fue dando señales. Recuerdos viven dentro de mí, tales son inmortales. Mi atajo son diagonales. Mi trabajo pelear de abajo y con los míos así se sale. Ajú para la mala vibra son rituales que no suelo usar. Ya tengo mis artes mentales. Desde el under para el mundo. Un tema no soluciona un tema tan profundo. Pero así lo siento. Si no lo suelto me hundo. Frenen dos segundos. Dame una razón para estar atrapado. ¿Cuál es tu visión? Mi misión, darlo claro. Vivir sale caro en tus pagos. ¿Cuál te contaron? Está todo un palo. Y dame una razón para estar atrapado. ¿Cuál es tu visión? Mi misión, darlo claro. Vivir sale caro en tus pagos. ¿Cuál te contaron? Está todo un palo. Y no como de esto, pero de hacer esto vivo. Sí, una razón, guá. Dame un motivo para dejar de hacer lo que me brinda este sonido. Fuera la venda, aprenda a distinguir a los vendidos. ¿Qué? Vi 500 mil despidos. La vida pide cuota, apágala y trágate al ruido. Es lo más normal, eso es lo debido. Lo tuyo está mal, no es un objetivo. Y transpiro, pero ¿quién se hace cargo del nudo en la soga? Cada vez más tenso en el cuello y no se ahoga. Directo al hueso del chancho beso. No hay retroceso, así no somos los quirogas. Moda y estética para la calavera. Cortan la luz y te quieren vender la vela. Angustia se congela y todo mozzarella. Bronca en tu oído está sonando a capela. Algún día va a cesar esta condena. Es duro, pero mi esperanza es plena. Cada uno va remándola a su manera. No hay tiempo para penas. Es solo un hachazo a la cadena. Mental es invisible, pero te ata. A no poder mover el mundo antes que la plata. Y nos mata. Somos carne, hueso, no jalata. Quiero salud y vida, creo que de eso se trata. Antirrata. Yeah, 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 yeah. Antirrata, antirrata. Quiero vivir la vida, creo que de eso se trata. Y que se corte la pena justo en el hachazo a la cadena. Respira, compartí, contagia. Respira, compartí, contagia. Y si pensás que está todo perdido, hermano, no entendiste nada, no entendiste nada. Ahora es el momento, déjame a toda esta trama. No entendiste nada, no entendiste nada. No me llevo imágenes del mundo en vueltas llaman. Sí. Van a tratarme como si estuvieras loco. Van a tratarte como si fuera un problema. El agua no merece tus reglas, va donde quieres, ven como yo, nena. Ranchando en la pasarela de tu modelo a seguir. Regalan tiempo, dámelo, me sirve a mí. La brújula en mi brazo no señala para ir. Me hice así, orgullo por lo que quiero vivir. Alrededor todo gira como este disco, insisto. Desde un mundo viendo lo distinto, resisto a los malos hábitos que he visto. Si no es como ponerse un cartel de jazz, estoy listo. Y en tus manos la posibilidad de poder transformar la realidad. La escalera de la vida te quiere hacer bajar a lo tobogán. Pero vos vas a aceptar. Hay que confiar en lo que a uno lo mantiene. Voy con los ojos brillosos, ilusión de nene. Que esto frene no me conviene. Quiero que suene, la actitud decide lo que viene. Otro día limón para un limado. Tengo que exprimirlo para no estar apagado. El premio para mí será haberlo finalizado con una chispa de alegría por lo realizado. No siempre se gana, está claro. Pero no paro, preparo un reparo y disparo. Bailando con la fea en tu boliche caro. En el medio de la pista tirando pasos raros. Venía a mover el cuello al ritmo de este loco. Yeah, yeah, yeah. Sabe poco de mucho, sabe mucho de poco. Yeah. Siempre con dudas como esas, es que casi siempre choco. Bailando contra el viento. Pero me enfoco y me digo a mí mismo que, 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 que. En tus manos la posibilidad de poder transformar la realidad. La escalera de la vida te quiere hacer bajar. La escalera de los tobogán, pero vos vas a aceptar. Hay que confiar en lo que a uno lo mantiene. Voy con los ojos brillosos, ilusión de nene. Que esto frene, no me conviene. Quiero que suene. La actitud decide lo que viene. Vine a buscar lo que merezco. No te escapas, que te imaginas. Nah, nah, es un poco más. El tren pasa una vez, me dijeron en el furgón. Confía en tu ton, con fuego está Ramón. Un desatado, un desordenado, un malentonado, más lentonado. En tu mar de halagos, equivocados, están los labios que escupen bardo. No se hacen cargo del corazón, son, 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 son. Muchas gracias, El Mejor Plan, por invitar. El rap platense está en la casa. Un desatado, un desatado, un desatado. Un desatado.